Me colocaba unas cremas tonificadoras y yo estaba consumiendo colágeno sabiendo que me había quedado la piel súper descolgada Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y este video es básicamente una respuesta a este video de aquí porque en ese video yo les conté cómo había bajado 45 kilos y además les he contado en otros videos y muchos de ustedes me querían preguntar o me hicieron las preguntas tanto en Instagram como aquí en YouTube en la parte de las preguntitas acá que ya sabes que siempre puedes preguntar lo que quieras me preguntaron, ¿cómo quedó tu piel? Karina, ¿cómo quedó tu piel? ¿Cómo lo hiciste con la flacidez? Sí quedó como si fuera un globo sumamente suelto y yo también he visto muchos muchos casos en estos programas de cirugías en los que hay personas que han tenido cambios dramáticos y les han hecho cirugías como la dominoplastía le han retirado exceso de piel hasta incluso las piernas que es algo que me asombra porque en el abdomen como que es más común pero la verdad es que nunca he estado en esa postura y ahora les voy a contar toda mi experiencia todo lo que he hecho, mis remedios caseros, aceites, fajas, bla 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 por si tú quieres bajar de peso y no quieres que se te descuelgue la piel importa mucho la edad, importa el colágeno de la piel, importa si tomas suplementos entonces puedes ayudarte con bastantes cositas y también sé que hay tratamientos pero yo no me he hecho tratamientos específicamente así que les voy a contar todo lo que he hecho naturalmente y mi proceso también así que espero que les vaya a interesar y si tú tienes alguna duda sobre estrellas, flash ideas antes de comenzar con el video no te olvides de suscribirte a la parte de aquí abajo y obviamente darle click a la campanita de notificaciones para que te lleguen videos como este y muchísimos, muchísimos, muchísimos así que ahora sí, vamos a comenzar entonces, lo primero que les había contado en el video y lo que la mayoría de gente piensa es que ok, a Karina le quedó la piel descolgada y de hecho no había algunos comentarios como asumiendo y sabiendo que me había quedado la piel súper descolgada y no sé qué pues no amigos, sí me quedó un poco pero hay un factor muy importante que es la edad y yo cuando he bajado y he subido este peso o bueno, he tenido varias etapas por así decirlo yo tenía 20 años para cuando bajé estos 45 kilos al tener 20 años la piel no te va a quedar como alguien que tiene 30 como alguien que tiene 40 años porque a partir de los 30 años, 27 por ahí la piel va decreciendo en lo que es colágeno el ácido hialurónico y ETC y es donde comienzan a haber arrugas donde si bajas de peso vas a tener una flacidez mucho más fuerte y he visto un montón de casos por lo menos en estos programas de surgida que a mí me gustan aquí echándole el chisme a ustedes y sí, les han retirado grandes cantidades de piel sobre todo a partir de los 30 he visto que le queda mucha piel hasta incluso las piernas y a mí me parece algo súper drástico que te quites toda esa cantidad de piel yo no estoy en los zapatos de esas personas no me ha pasado eso no estoy en los zapatos de las personas que sufren un proceso tan drástico a veces ni siquiera es pasar, no sé de 110 kilos a la mitad de tu peso puede haber casos en los que bajan desde 200 250 kilos y obviamente creo que la piel te va a quedar descolgando mucho más entonces depende del sobrepeso depende si has tenido obesidad mórbida o ya gente que ha tenido mucho, mucho, muchísimo más sobrepeso que yo y también de la edad entonces por ahí les cuento que sí me quedó como un poco descolgada que por mi edad me favoreció mucho que además de eso tomaba yo colágeno ahora les cuento todo eso hay pastillitas de colágeno y todas esas cosas y en cuarto lugar que también en el momento en el que estaba bajando de peso utilicé una faja que ya se los conté en este video y ahí les dejo un montón de remedios para las flacidas y las cosas que yo he utilizado y envuelto como entre la piel y antes de la faja me colocaba unas cremas tonificadoras que generalmente son cremas frías esto lo que hace es tratar de que la piel no se vaya a descolgar y además de eso la faja lo que también va a evitar es que se vaya retrayendo que no te quede como la piel así y se vaya retrayendo, retrayendo conforme tú vas bajando de peso porque lo que hay en este montículo digamos que esta va a ser tu pancita es grasa con el paso de estos meses pues esa grasa se va eliminando y entonces la piel se tiene que pegar un poco más al músculo o a la grasita que todavía te queda entonces básicamente es eso utilizar alguna crema la más barata no necesitas comprarte nada, nada que sea carísimo la más barata que sea fría te la colocas ahí y te pones una faja la faja que tú encuentres por otro lado los remedios caseros los puedes ir utilizando tú desde que estás en el proceso de bajar de peso y es mucho mejor que los uses en el proceso luego de haber comenzado el proceso a que los uses después porque esto te va a ayudar a evitar que se vaya a formar esa flacidez ahora si ya terminas tu proceso y ves que te quedan flácidas las piernas el abdomen etc ahí obviamente también los aplicas y también te van a funcionar pero siempre es mejor prevenir que lamentar creo que eso es algo que nos dicen nuestras mamás y siempre hemos escuchado por ahí y la verdad es que es totalmente cierto otro punto importante es que yo estaba consumiendo colágeno y yo lo consumía o bueno lo sigo consumiendo porque el colágeno también hace que tu carita no se vaya a caer que no te salgan las rucas y bueno hay un tema de genética obviamente si es que eres una persona muy blanca generalmente te salen las arrugas antes en fin ese tema lo tocaremos en otro video pero el colágeno te ayuda muchísimo porque ayuda a la fabricación de la elastina el colágeno y la elastina son sumamente importantes para la piel y ese colágeno que tu consumes te va a ayudar no solamente a tu carita sino también a tu pancita que la piel esté más bonita pues esa es la cuestión ¿Cómo consumía yo el colágeno? yo es un milagro porque en mi país en Perú hay una gelatina la gelatina está hecha con colágeno animal por si acaso yo lo que yo hacía era comer un montón de gelatinas yo ya les había explicado esto en mis otros videos que por ahí van a aparecer pero yo consumía gelatina sin azúcar que tenía nada de calorías casi tenía una o dos calorías creo por un litro y esta gelatina viene enriquecida en colágeno la gelatina ya por si tiene colágeno a menos que sea una gelatina vegana la gelatina normal que te venden súper sin azúcar importantísimo sin azúcar light o lo que quiera decir de dieta había una enriquecida con colágeno entonces yo tomaba esta que era un poquito más cara pero estaba tomando colágeno eso también va a ayudar a que se produzca más y obviamente mi piel está mucho mucho más bonita y también puede resistir este proceso porque es un proceso finalmente que es un poquito como no agresivo totalmente al cuerpo en el que estás mejorando pero que sí te va a descuidar también la piel entonces por un lado y en segundo lugar también venden unas pastillitas de colágeno vas a tu farmacia y no tienes que comprar una marca anda y seguramente vas a encontrar algunas pastillitas de colágeno así que yo también las consumía no con tanta frecuencia como la gelatina porque yo creo que ya he consumido gelatina hasta decir basta por durante un año más o menos tengo mis reservas de colágeno súper llenas gracias a la gelatina pero también puedes consumir esas cápsulas esas cápsulas te ayudan igual tienen colágeno me parece que tienen colágeno animal así que si eres vegano tendrás que averiguar por ahí y sí eso también te va a ayudar así que puedes tomarlo como un suplemento además de que tu piel se va a dar bonita tu rostro etc entonces por ahí lo del colágeno los remedios para la flacidez durante y después del proceso hay muchos remedios te voy a dejar otra vez el video por ahí yo utilizo esos y más o menos que una vez a la semana dos si ya soy muy consecuente lo coloco en donde yo tengo más flacidez que es en la zona del abdomen ahí va también cómo me quedó la piel me quedó un poquito descolgada un poquitín por ahí pero nada de otro mundo en las piernas las piernas las tengo a uno no pasó absolutamente nada gracias a Dios y bueno estas son mis piernecillas como pueden ver aquí de un lado del otro lado como pueden ver no me quedó absolutamente nada de flacidez lo que sí me quedó fue celulitis que con el tiempo se me fue yendo también tomando agua y tomando remedios caseros en los videos que ya les enseñé por ahí sí me quedó un poquitín pero está así el rostro como pueden ver también el rostro rojo es lo que menos sufre cuando bajas de peso ya que la grasa no se almacena tanto en el rostro por ahí que un poco pero no es como en el abdomen por ejemplo entonces en el rostro no pasa nada y en el abdomen que es donde yo sí suelo suelen estar mis reservas de grasa por ahí que sí donde más he tenido digamos este tipo de flacidez porque no flacidez totalmente ha sido en el abdomen pero si bien es cierto esto pasó en 2011 final a octubre más o menos de 2011 por ahí que en dos años hasta el 2013 esto fue como magia el cuerpo se va adaptando sigues produciendo colágeno sigues produciendo todo y la verdad es que no les puedo enseñar fotos porque no tengo de ese momento y ya está prácticamente normal lo que tengo es obviamente grasita que yo siempre les he sido totalmente sincero se ha dicho yo tengo grasa en el abdomen es donde más se me reserva como la grasa donde más reservas tengo sí este sería mi abdomen el ombligo lo tengo un poquito caído y obviamente unas estrellas que ya casi no se notan hay personas que en la cadera es donde tiene más yo tengo más en la zona del abdomen así que siento que tengo un abdomen normal pero con grasita o sea una pancita con grasa así que no pasó nada pero sí estrías y estrías no de este proceso que les conté sino que cuando yo tenía 15 años por allí yo pesaba 67 y luego de eso bajé 68 no 68 sí 68 me parece y bajé hasta 55 kilos entonces en este proceso me salieron estrías y me salieron estrías no sé no me acuerdo exactamente si fue cuando subí o cuando bajé pero bueno me salieron estrías y esas estrías se quedaron forever and never y luego de eso me salieron unas estrías acá que es lo más notorio la flacidez estomacal la tengo un poquitín por allí utilizo mis remedios caseros sobre todo los caseros yo soy fan 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 de los remedios caseros la crema solo la utilicé en el momento en el proceso este bajar de peso y más eso un poquito más ya no lo utilizo utilizo mis remedios caseros para la celulitis para estrías y para flacidez me gusta muchísimo muchísimo me gusta el remedio de café que también se los he comentado para la celulitis en las piernas porque por allí empiezo a tomar más refrescos o más gaseosas no sé etc y por ahí me salió un poco más de celulitis que casi ya no tengo se me mejoró mucho en verdad y las estrías también las disimulo o las trato de mejorar porque las estrías no se eliminan corazones míos no se eliminan porque es el tejido estriado que está debajo de la piel que se ha roto y eso es como una cicatriz por delante entonces la estría no se elimina es como si tuvieras una cicatriz la puedes simular lo más que se pueda si se puede entonces yo utilizo mis remedios caseros y por ahí creo que hay tratamientos láser y algo así que te ayudan a disminuir lo máximo posible yo no los he utilizado porque creo que son un poco caros hasta ahora no pero quizás algún día lo haga quizás en un año por ahí que tenga un poco más de ahorro lo haga así que si es que lo hago les cuento si tengo estrías en la zona abdominal luego de eso en las piernas nunca me salieron estrías creo que es un tema de genética porque muchas amigas mías tienen estrías en las caderas en la pierna y en los glúteos al momento de crecer el cuerpo se estira y el piel así me quedó la piel no tengo fotos del momento exacto en el que termine como todo esto me quedó más un poco más fofa pero si tuviéramos que cuantificar esto quiere decir que cuando termine todo mi proceso de dejar de peso podría haber dicho que tenía una flacidez de un 15% por ahí y ahorita debo estar en un 7% por ahí que básicamente es grasa y es grasa que tengo que quemar porque me es difícil yo no puedo hacer abdominales porque tengo un problema en la espalda se los he contado tengo un problema en la columna en el coxis tengo el coxis al revés totalmente al revés esto soy yo Karina pero ya se me subió este vestido por ahí que les enseño mis piernas quizás en algunas fotos esas son mis piernas no me quedaron nada flácidas ni nada he visto que hay chicas que engordaron mucho y se hacen una operación que eso para mí es un poco nuevo que se hacen una operación que te quitan la piel de alrededor de la pierna y ya eso debe ser súper doloroso la abdominoplastía es una cirugía que te hacen para retirar el colgajo le dicen el colgajo no todo lo de la barriga y te la retiran con un pedazo de grasa incluso he preguntado con cirujanos plásticos si he preguntado con mi cirujana plástica básicamente la que me hizo me operó la nariz me operó una cirujana plástica y me operó la persona que te ve la nariz otorrinolaringólogo me operaron los dos a la cirujana plástica le pregunté no porque te hubiera el interés en el momento de hacerlo sino que como era cuánto costaba el costo se los digo es de 4 mil dólares te tienen que anestesiar toda y no me la he hecho y pienso hacérmela la verdad es que no me es que la verdad yo me siento bien con mi cuerpo y si me la hiciera por ahí y tengo 4 mil dólares para despilfarrar chico la haría quizás después de tener hijos porque tienes un hijo dos, tres y cuando ya tú pienses que ya no vas a tener más quizás cuando tenga hijos mi vientre vaya como a crecer obviamente por el bebé que está ahí en el horno entonces vaya a ser mi piel un poco más flácida y no sé pues después de tener quizás tres hijos yo quiero tener en verdad dos pero no sé no sé si voy a tener tres, dos tampoco no me cierro la idea entonces quizás después de todo esto creo que hay mucha información para ustedes pero bueno quizás después de todo esto digo ok ahora si quieres hacerme la abdominoplastia porque no sé mi piel está muy fofa o que se yo y la verdad es que en este momento hoy este año dudo mucho que me haga la abdominoplastia por lo menos en unos 7 años y eso que si me la atrevo a hacer porque estoy segura que duele muchísimo yo estoy segura que es una una por lo que he visto yo que a mí me encanta ver todos los programas chicas estas de cirugía plástica no sé por qué me gusta pero bueno los veo sé que duele mucho y sé que es una cosa mega larguita pero bueno ya no los aburro más porque la verdad es que yo me pongo a hablar acá y me tiro toda la conversación en lo que respecta al ejercicio si bien mis piernas nunca quedaron flácidas flácidas como que te sobra piel como que tienes un colgajo si por ahí como que he podido tener un poco de celulitis cuando pesaba más de 100 kilos claramente la tenía y no era mi prioridad porque era mi prioridad bajar de peso cuando estás tan gordita tu prioridad no es la celulitis ni las estrellas sino bajar de peso luego de eso cuando empecé el proceso si lo que he hecho es montar mucha bicicleta y eso te dio muchas las piernas si tú no eres fan de la bicicleta las sentadillas querida mi amor precioso preciosa las sentadillas son a uno te pones ahí al lado de tu cama te pones a hacer sentadillas comienzas con 20 luego desde el siguiente día haces 40 y vas a ver que vas a empezar a hacer 200 sentadillas te ayuda para la nalga los glúteos te los pone así y las piernas te ayudan muchísimo entonces sentadillas si he hecho y creo que mucho muchísimo muchísimo me ayudó este bicicleta me ayudó mucho porque me gusta andar unas 3 horas montar bicicleta y justo estaba en ese proceso de bajar de peso empezaba como por ahí 75 5 kilos en ese tiempo y hace mucha bicicleta entonces también por ahí me ayudó a reafirmar más que un tema de flacidez que no lo tuve no he tenido flacidez en las piernas nada sí un tema de reafirmarlo de verdad como que como apetecible no sé y no porque quiera reafirmar mis piernas sino porque me encanta la bicicleta y obviamente de taquito tengo ese beneficio eso es en lo que se refiere a ejercicios más que nada bicicleta es lo que he hecho yo ustedes me preguntan ¿qué ejercicio hacía? por ahí sí un poquito pero la verdad sería mentirles decirles sí, no yo hacía un montón de ejercicios no o sea bicicleta 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 te ayudó la flacidez sí hasta cierto punto hay un momento en el que tanto la flacidez como la firmeza de la piel no juegan como el matrimonio perfecto porque no solamente quiere decir que tú haces ejercicio puedes hacer la cantidad de ejercicio que quieras pero hay piel que no se va a retraer ya que necesitas usar alguna crema reafirmante que necesitas usar remedios caseros y sí y si tú has bajado mucho de peso sí te recomiendo que trates de utilizar no solamente hacer ejercicio no solamente tomar colágeno no solamente no solamente remedios caseros sino que hagas una mezcla de esto y vas a ver que va a sacar lo mejor para ti vas a ver cambios no vas a saber de qué es pero todo este conjunto va a ser mucho mejor y es un día una cosa de poco en poco de poco en poco eso es todo por el video de hoy día yo los amo mucho les agradezco muchísimo 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 su apoyo sus comentarios sus likes no saben lo precioso no sé cuando yo leo un comentario a ustedes me encanta así que si quieren hacerme feliz si quieren sacarme una sonrisa déjenme un comentario diciéndome lo que ustedes quieran o simplemente diciéndome hola te conocí tal día te vi o sea el primer video que vi fue este porque me alegran demasiado demasiado al día muchísimas gracias por su apoyo yo lo agradezco y a veces siento que ni siquiera lo merezco les amo mucho la mejor de las vibras es la vibra más positiva por ustedes y nos vemos en el próximo video no te olvides de suscribirte si no estás suscrito que me parece extraño yo creo que si estás suscrito de darle like al video si quieres saber un poquito más de este tema también o si no también dejarme abajo en los comentarios porque este video lo traigo gracias a sus comentarios así que si ustedes dejan sus comentarios y yo digo ah no he hecho esta cosa no he hecho este video pues lo voy a hacer nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 Gracias.